Bueno, yo también voy a levantarnos en el momento de las manifestaciones de la evaluación de esta señal de noche aquí de Caldefrancha en el Parque Central. Además, la otra palabra que hay en las instituciones, en cuanto a la rendición de Puntas, es que las chicas comentan y los que no usan que, en el que te llaman, es que la ronda también ha de conservar una intercambio en el que está mediado, así como también en el que hay en las estrellas donde la estrella, que en la gana de Nueva, han comentado como si no nos enseñan a negocipar a las personas en este parado, lo que hicimos en el informe. En el salón auditorio de la escuela Luis Felipe Borja de esta ciudad de Machachi, se realizó la rendición de cuentas del concejal rural Ingeniero Luis Calderón. Al acto asistieron importantes autoridades del cantón y gobiernos parroquiales. El señor Ramiro Guanochanga fue el encargado de dar la bienvenida. En su discurso, resaltó los cambios positivos con la revolución ciudadana. Que si avancemos juntos, que si avancemos seguros, que nosotros ya somos personas que hemos terminado, que hemos terminado años en una nueva y buena política. La política, la de migraron, la política la hicieron parecer como que era sinónimo de aprobado. No, la política es una ciencia para administrar, para administrar los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos y los gobiernos y autónomos, para fiscalizar, para repisar. De Bahía, como el ingeniero Luis Calderón. Personas de Bahía, como el presidente de la República, el economista Rafael Correa, el vicepresidente de la República, el vicepresidente de la República, el senador de Número, y ustedes, padres, madres, que se esfuerzan a viernes para llevar el país nuestro de cada día a la casa. Todos nosotros, pues tenemos que comprometernos. La delegada del Comité de Promoción Social, en representación del señor Constitucional, el concejal Ingeniero Luis Calderón, destacó su trabajo en beneficio de la comunidad mejiense. Nosotros, como Comité de Promoción Social, nuestros hijos, nuestros objetivos, siempre han sido buscar, mejorar, la calidad de vida de nuestros dirigentes. Esto siempre, con la colaboración del gobierno nacional, a través del día y fin de día, que nos ayuda para un momento de más ciencias, las organizaciones de integrados, para el bienestar y que también en nuestro sector también. A mi, que viene el Calderón, aquí lo vengo a representar, como el que nos ha ido dentro del Comité de Promoción Social, y que tiene que analizar una cárcula sombrada que vinicen en nuestro campo. Cuando estuvo la visa, ¿cártan, lo representan, y que llegaron al señor Arcante de la Comité? ¿Tú hubieran permitido un momento agarrado en el ministro de nuestras niñas y niñas de nuestro campo? Desde allí, donde pudimos hacer una concentración culturales a nivel de la provincia de México, que ha sido la visión de la educación parque extraña, y muchos de los errores que les vinieron a conseguir, realmente la integración del trabajo político, el fiscal, ahora es el jurador y la cual es la parte política, pero política en el sentido de la verdad, que los representantes de nuestros jóvenes, van a ir enfocándonos en el beneficio de la fiscal, y bajar nuestra cura de la vida. El concejal Ingeniero Luis Calderón, en su rendición de cuentas, fustigó a la actual Administración Municipal del Cantón Mejía. El concejal Ingeniero Luis Calderón, en su rendición de cuentas, en su rendición de cuentas, fustigó a la actual Administración Municipal del Cantón Mejía. Ese es el primer, y mi café se tenga, mientras se tenga aquí, y lo que me interesa es que la mayoría de los gobiernos, hay que requerirlo en el primer encuentro. Como es el compañero de... el compañero de... todo lo que cumplí, con este lado, en el colegio de los bienes, en el encuentro de cuentas, todos los días de mi vida, y cada uno de ellos que nos interpone y cada uno de los ganas de visita. Y todos los ministerios que vamos a ir, y todos los ministros de presidencia de la República, pues de los mismos cuentos de lo que estamos haciendo. Y todo eso, cuando la campedad de este cantón acaba de mostrar los profesores particulares y personales que estamos para sentir. Y si nos estamos para eso, no lo debemos visitar. Y estamos para todas las cosas que van bien. Y si nos está bien, en otras áreas, y eso sea la propia estancia de la posibilidad de actuar. Y por eso, estoy en el primer ejercicio. Y ahora, porque hay que tener que poderle a que se restille el dinero del pueblo, que es un poder de la práctica. Y eso significa que era una clara. El municipio mandó el dinero del pueblo. Nosotros vinieron a los consejantes de la entrada que son los que no van a estar en la calle. Nosotros, lo único que tenemos que hacer, es abordarles a ustedes, yo necesito que todos salgan global, consultan realmente con ustedes. ¿Cuál es la realidad de ustedes? Porque aquí hay que elegir el pago, serán peritarles y disponerles a lo que quedan bien, y serán las comunidades que tenemos. El trabajo nos va a decir que es la parte de la legislación, que es la parte del consejo, que es la parte de la ley, se ha acordado para la ordenanza, la parte de la ley, y de la licencia. Bueno, hay una reflexión entre las legislaciones, que tuvo un especial interés, y pues es un poquito largo. Y que participen en la declaración de la ley, participen en la declaración de la ley, y que participen en la declaración de la ley. Debería revisar los procesos, y los niveles que tienen que ser alto. También los que también, no traen las legislaciones de la ley. Pero yo tengo algunas sesiones de trabajo, de inclusión, de quitarlo, y que no hay nada que empiece a promulgar, una declaración de la ley, y la ley, toda la empresa, que también me preocupa, y hay que utilizar, que me lo hará, pues que yo me entiendo que para el detenimiento y dependería en una casa municipal.